Tortillas de tallarín. Bueno, lo primero que necesitamos son unos fideos ancochados que haya quedado el día anterior. Cuatro huevos y vamos a mezclar estos ingredientes. Bueno, estas son tortillas, no torrejas. Vamos a agregar sal, un poco de pimienta y mezclamos hasta que todo se haya mezclado con los huevos. En una sartén agregamos una cucharada de aceite y agregamos nuestra tortilla. Bueno, dependiendo del tamaño que ustedes quieran, pero extiendanlo. Y volteenlo de vez en cuando para que salga parejo nuestra fritura o nuestra tortilla. También, bueno, voy a hacer otra tortilla, le voy a agregar cebolla china o cebolla de verdeo, como le dicen. Y también vamos a hacer otra tortilla de la misma manera. Y como ven, es muy sencillo, muy fácil y lo pueden hacer en un desayuno, en una cena, como ustedes quieran. Espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse a mi canal en YouTube, El Sabor de Verónica, y en Facebook, El Sabor de Verónica. Nos vemos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.